La campaña internacional de solidaridad con José Daniel Ferrer llega a importantes diarios norteamericanos. José Galindo nos pone al tanto. Hola, muy buenas tardes. Hoy ha sido publicado el tercer artículo en la prensa norteamericana en menos de una semana y el segundo en el prestigioso diario The New York Times. El diario The New York Times publicó hoy un nuevo artículo detallando el caso del opositor encarcelado José Daniel Ferrer y las denuncias contra el régimen cubano de su familia y los miembros de la organización Unpacu que el opositor lidera dentro de la isla. La periodista Frances Robles destaca los niveles de represión a los que ha llegado el gobierno cubano 19 meses después de que Miguel Díaz-Canel asumiera la presidencia. Se trata del segundo artículo en el prestigioso diario tras la publicación del periodista Brett Stephens el pasado viernes también criticando la oleada de represión del régimen. Por su parte, la veterana columnista Mary Anastasia O'Grady publicó en The Wall Street Journal un artículo que, entre otras cosas, da credibilidad a los miedos de la esposa de José Daniel cuando dice que teme por la vida de su marido en la cárcel. Mientras tanto, en Cuba la campaña por la liberación del opositor encarcelado junto a otros tres activistas hace dos meses llega a todos los rincones de la isla donde aparecen afiches en postes de la capital cubana y otras provincias desafiando a la policía política. En una carta abierta al régimen cubano, la esposa de José Daniel, Nelva Ortega, calificó de linchamiento moral la campaña de Cuba en contra de Ferrer. Estamos retando también con esa carta a la dictadura a que muestre todas las imágenes ilegales que ha obtenido de manera ilegal con José Daniel Ferrer contra toda su familia para tratar de inculparlo moralmente y desacreditarlo por la prensa. Por su parte, la organización Cuban Prisoners Defenders anunció su intención de demandar a uno de los eurodiputados del Parlamento Europeo, Manu Pineda, a quien acusa de difamación en contra de José Daniel. Dijo que había pegado, llegado al extremo de darle una paliza a su mujer embarazada de 36 semanas. Y claro, todas las exmujeres de José Daniel han declarado que eso es completamente falso y es lo contrario. Y Cuban Prisoners Defenders acaba de actualizar la lista de presos políticos en Cuba con tres nuevas detenciones en el mes de noviembre, con lo cual ya suman 128 presos de conciencia del régimen cubano. Para América Noticias, les informó Josie Galindo.